Estamos colaborando en la organización de un evento desde Marandú. Llamamos a esta charla que se va a realizar mañana en el Parque del Conocimiento, Atrévete. La va a dar Jorge Gutiérrez, que es un disertante internacional, es fundador de la Escuela Chilena de Oratoria. También la representante argentina sería María del Carmen Ayrre, que va a estar presente. Y la idea es, en esta conferencia, brindar herramientas para una comunicación efectiva. Necesitamos comunicarnos efectivamente en todos los planos de la vida, desde ir a pedir trabajo al presentar un currículum, al comunicarse con el grupo de trabajo en una empresa, al comunicar directiva, al charlar con la gente. Hay diferentes líneas de comunicación, pero siempre necesitamos tener las herramientas que nos permitan poder tener una mejor comunicación en todo lo que hacemos en la vida diaria y eso potencia nuestro trabajo. Nuestro trabajo, nuestra relación con las demás personas, hay una empatía. Entonces, nos pareció importante auspiciar esto, porque es brindar a la sociedad herramientas que le permitan mejorar en lo que desarrollan diariamente. Se pidió el no cómputo de asistencia para los docentes que asistan y se pidió la colaboración al Parque del Conocimiento en el salón. Y mañana, martes 3 de diciembre, a las 9 de la mañana, se va a desarrollar en el Teatro Lírico esta charla. Por eso hoy hacíamos la conferencia invitando a todo aquel que se quiera acercar al lugar. No hay una inscripción previa, simplemente hay que acercarse y participar ese día del evento que en unos instantes va a estar Jorge. Y la verdad que es muy motivador todo lo que él siempre transmite en sus charlas. Para Marandú, ¿por qué es importante traer a este invitado en particular? Nosotros desde Marandú siempre estamos tratando de colaborar en diferentes áreas, no solamente en lo que tiene que ver exclusivamente con la tecnología, que es nuestro fuerte. Estamos colaborando a la educación, estamos trabajando con cuestiones de desarrollo social. Siempre estamos inmersos en la sociedad, no podemos estar aislados. Y pensamos que brindar herramientas que permitan una mejor comunicación es importante. Por eso somos parte de la sociedad y queremos colaborar desde Marandú. Por eso es que estamos muy comprometidos y siempre estamos comprometidos con la educación. La verdad que por el trabajo que realizamos, la formación, la educación, es algo que está muy ligado a Marandú. De hecho tenemos la responsabilidad de conectar todas las escuelas, institutos educativos, de la provincia. Entonces siempre nos toca este rol de estar muy cerca de la educación y de la formación. Le cambio de tema. Estuvo hace muy poquito la futura primera dama del país. Se han reunido con el nuevo gabinete del gobierno provincial. ¿Cuáles serán los puntos a tratar a partir del 2020? A ver, yo participé, esto fue el día viernes, de una recorrida que hizo la futura primera dama por la escuela robótica, donde estuvo en la autoridad de la escuela robótica, el gobernador electo, el vicegobernador electo. Y lo que fue tomando fue conocimiento de lo que se hace en la provincia en cuestión de robótica, de cómo la provincia se fue desarrollando. También tuvo una visita a la escuela de innovación, que también va mostrando lo que Misiones está haciendo en materia de educación y que hoy es vanguardia a nivel país. Luego, lo que vaya avanzando y la relación que tenga con Oscar Herrera Huat, con el gobierno de la provincia, son cosas que se irán viendo seguramente a medida que estén definidos los gabinetes provinciales y los gabinetes nacionales. ¿Hay buenos augurios? ¿Se representa el trabajo en conjunto? Sí, ahí hay siempre una cercanía y Misiones viene marcando la verdad que una brecha en esto. Es una provincia que está a la vanguardia en todo lo que tiene que ver con la educación disruptiva, con la robótica, con la programación, con la conectividad. Y esto no es a lo que esté pasando en nuestra provincia. Entonces estamos marcando un camino a seguir que es bien visto por propios, por extraños, por gente del país y por gente que está fuera del país. También de cómo Misiones viene realizando este trabajo con un norte firme, viendo un proyecto pedagógico nuevo para mejorar la educación, pero a su vez lo acompaña con infraestructura para que se pueda realmente tener las herramientas para poder desarrollar esto nuevo que venimos proponiendo a la educación misionera. Argentina y Posadas me ha recibido increíblemente. Creo que de alguna manera cada venida ha formado parte de mi evolución como conferencista. Estuvimos primero en una universidad, después estuvimos el año pasado en el teatro... ¿No te vi, Marcelo, allá? En el teatro La Prosa. En el teatro La Prosa y este año en el teatro lírico. Me he dedicado durante los últimos cuatro años de mi vida a formar a millones de personas. Hoy día hago presentaciones junto a speakers de nivel mundial como Pilar Sordo, Ismael Cala. He estado en China este año, en España, en Colombia. Estuve recientemente en la Cumbre Internacional de Mujeres Líderes, cerrando el evento junto a la ministra de la Mujer de Perú. En Chile ni hablar, he estado haciendo presentaciones muchísimas. Yo hoy día, gracias a Dios, nuevamente me recibe Argentina con el objetivo de enseñar a la gente, como dice Marcelo, como dice María, técnicas de comunicación. Pero ¿saben algo? En estos viajes, estando en Europa, en Italia, en España, me he dado cuenta que la comunicación evoluciona a una velocidad increíble. Que los seres humanos tenemos que humanizar mucho más nuestros mensajes. Que ya no creemos simplemente en el título profesional. Sino más bien creemos en quien nos habla con la verdad. Y cuando digo con la verdad me refiero con emoción. Prefiero que alguien me diga, no se puede. Pero que me lo diga con cariño, con cercanía. Con empatía hacia el otro. Eso es lo que tenemos que lograr los latinoamericanos, no tan solo Argentina, ¿no? Esto es una cruzada en la que tenemos que estar todos comprometidos. Conectados, como digo yo. Ya sea con un conocido o con un desconocido. Para eso sirve evolucionar la comunicación. Para reconocer en mí qué talento tengo. Y también destacar en el otro qué tiene para darme. Para unirnos. Y eso es Atrévete. La nueva conferencia que estoy desarrollando. Atrévete tiene que ver con dar un paso. Más allá del que sinceramente creemos que podemos hacer. Cada uno desde su casa, por ejemplo. En la relación con su padre. Si tiene un problema usted hoy con su familia, atrévase a pedir disculpas. Si usted tiene un problema con su amiga, atrévase a decirle, te quiero. Si usted tiene un problema hoy día con un colega en el trabajo, adivine. De un paso al costado y diga, ¿sabes qué? Me atrevo a decirte que tú tuviste la razón. Muchas veces los seres humanos estamos con bloqueos. Y los creamos nosotros mismos. Y son bloqueos creados por el lenguaje, por la comunicación. En la comunicación lo es todo. El Fondo Monetario Internacional lo dice. La carrera del futuro es la comunicación. Para adaptarte a los cambios. Para vender cualquier cosa. Necesitas saber te comunicar. Y a eso le llamamos el autodiálogo. Muchas veces nos preocupamos de destacar muy bien a nuestro amigo. Por ejemplo. Marcelo es mi mejor amigo. Marcelo, tú eres increíble, maravilloso. El mejor. Pero no sé si se han dado cuenta que cuando se trata de nosotros mismos, eso cambia. Pocas veces nos regalamos palabras como yo sí puedo, soy talentosa, soy increíble. Y ahí está la situación compleja que al final terminamos no viviendo. Terminamos sobreviviendo. Y no nos merecemos eso a América Latina. Por favor, no crea en lo que le estoy diciendo en este instante. Póngalo a prueba. Crea en usted. Hace cuatro años les tengo que decir que esto de dar conferencias internacionales no era posible. Mi mejor amiga hasta ese entonces en la universidad me decía que era imposible que Jorge se dedicara a dar conferencias. Yo hasta ese entonces era profesor universitario en Santiago de Chile, en Concepción. Hoy tengo una vida increíble, llena de abundancia. No tan solo económica, ¿no? Sino también una abundancia de tipo espiritual. De amarme, de creerme el cuento, de tener a mi mejor amigo acá, de tener a mi pareja actualmente conmigo. Viene desde Colombia, imagínense. Y ella me dice, se atreve yo y me dijo, yo quiero estar contigo en Argentina. Y yo feliz con eso. Se dan cuenta que si somos capaces de comunicarnos en positivo, de dejar el pensamiento negativo atrás. Y concentrarnos en creer que sí se puede. Y no tiene que ver si yo estoy en Buenos Aires o estoy acá. Yo también vengo de una ciudad en Santiago, en Chile, que no era capital. Y me metí en la cabeza algo hace cuatro años. Volverme un referente en la oratoria. Y adivinen, eso ya lo estoy evolucionando. La cuestión ahora es que, como tal dice María, es habilidades blandas, es desarrollo personal. Y es por eso que hoy día, en la base del lenguaje, estoy transformando la vida. Desde gerentes de las principales compañías a las cuales entreno. La TAN, Banco Estado de Chile, Banco Santander. Las empresas que ustedes se imaginan. De la nada sí se puede lograr muchas cosas. Pero para eso se requiere dominar, ¿qué me digo? Segundo, comunicar en positivo a la otra persona. Tercero, tener una planificación. Porque a eso yo le llamo el motivado tonto. Sí, 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 yo puedo, yo puedo. Pero al final no logra mucho. Es porque no tiene un plan. No se proyecta. Tercero, cuarto, pasión. Si no disfrutamos lo que estamos haciendo en la vida, es pospérrimo. Trabajar por dinero sin tener una pasión, al final lo vamos a dejar de lado. Propósito, quinto. Y todo eso es lo que de alguna manera, por medio de una metodología, yo enseño a las personas. Es decir, el mismo entrenamiento que le ofrezco al director de la TAM, el mismo entrenamiento que le ofrezco al gerente general del Banco Santander, es el que yo mañana entregaré a las personas de forma gratuita. Les puedo asegurar que la presentación que hago, y no sé si Marcelo me lo permite, pero me voy a atrever a hacer algo, es de la reputa madre. Es una presentación donde de alguna forma conectamos como seres humanos, como amigos. Donde ustedes de alguna forma van a encontrar un antes y un después de esta presentación. Porque lo hago con amor. Reconociendo mis debilidades, pero también mis fortalezas. Por lo que la invitación y la responsabilidad y el deber que ustedes tienen, no es ni conmigo, ni probablemente con Manandú, ni tampoco con María. Es con la gente que a esta hora está recorriendo esta ciudad y necesita esto. Personas que sienten que este año no ha sido el mejor año de sus vidas. Y además, no creen que el próximo año va a ser bueno. Bueno, esas personas requieren de un mensaje que les permita hacer un clip. Decir, ¿sabes qué? Sí, se puede. Porque si él pudo, yo también. Muchachos jóvenes universitarios necesitan este mensaje para que entiendan que desde esta zona de Argentina la pueden romper. Para habla, es pana. También para ustedes mismos. Todos tenemos miedos. El que me diga que yo no tengo miedo, que todavía no es suficiente esto, adivine. Se está entorpeciendo, se está bloqueando. Así que abra el corazón. Abra la mente. Y diga, ¿sabes qué? Esto me va a servir. Para todos. Desde el camarógrafo. Desde la persona que está ahí mirándome. Desde el que está sacando la fotografía. Marcelo lo sabrá. Marcelo participó con una humildad tremenda la primera vez que vine acá. Vino con un alumno en silencio. Y adivinen cómo terminó. Se movía. Ay, qué tan entretenido esto. ¿Sí o no? Eso es desaprender. Para volver a aprender. Si doy por hecho que este tipo, que no conozco probablemente, me viene a enseñar algo desde la soberbia, entonces adivinen. Usted se está bloqueando la idea de seguir evolucionando como ser humano. Yo les puedo decir algo, sí. He estado en casi todos los países de habla hispana. En casi todos. Y Argentina tiene algo especial. Y esta ciudad, y no porque sea esta ciudad, tiene algo aún más especial. El tema está en cuándo entonces se posicionan como una de las ciudades más importantes de habla hispana. ¿Cuándo? Ese cuándo no tiene que ver con recurso económico únicamente. Tiene que ver con ustedes. Con su gente. Simplemente y con esto cierro. La segunda característica que más los seres humanos valoramos en la comunicación se llama cercanía. Y lo que yo sí sé, que la ciudad que me ha recibido a mí con más cercanía en habla hispana es esta. Por eso es la única ciudad en América Latina en la que yo he venido tres años consecutivos. No hay otra. Adivinen por qué. Es porque ustedes son la ciudad más cercana en habla hispana. Y tiene que venir alguien de afuera para que se lo diga. Por favor, reaccionen. Mañana es el momento para atrevernos a abrazar, a reírnos, a comunicar como queramos. Pero siempre desde la base de la verdad. Marcelo, muchas gracias. María también. Gracias de todo corazón a quienes están a esta hora tomando una fotografía, grabando. Porque de verdad me pongo también en el lugar de los que están ahí. Yo también soy comunicador social. También tomé fotografías. También grabé. También hice preguntas. Hoy día me toca estar acá. Simplemente cumpliendo el rol. Gracias. 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 Gracias.